Miramos la página de lo que pasó la semana anterior, esperemos reivindicarlo este fin de semana. ¿Va a ser importante dejar esos tres puntos acá en casa? Definitivamente que sí, la exigencia lo permite, esperemos hacer un gran juego, que la gente quede contenta con nuestro fútbol y llevando nuestros puntos. ¿Les preocupa que el equipo haya recibido goles en todos los partidos, los amistosos y los dos del campeonato? Para nada, no preocupa, son goles infurtuitos, jugadas que por ahí ya no dependen de ti, sino de mérito del rival. La pelota técnico universitario fue una pelota inesperada que por ahí Jairo quiso rechazar y complicó a Máximo, pero venimos bien, estamos tranquilos a sabienda de que se puede mejorar. En lo que va de estos dos partidos, Frikson, ¿cómo va el sentimiento del equipo? Excelentemente bien, desde la parte actitudinal, jerárquica, siempre quiere salir a ganar, nunca se da por vencido y eso lo demostramos ante el técnico universitario. ¿Son favoritos para este día sábado ganarle a Loja? En el fútbol favorito no hay, Loja también tiene un gran plantel, lo que sí te puedo decir es que las ganas, el espíritu de lucha, la rebeldía, se va a ver de parte de nosotros y bueno, esperemos que eso nos alcance para llevarnos resultados. ¡Gracias!